Música Con el rumor de la palmera Se siente lejos de música lejana A su compadre las vilanderas Vienen bailando esta cumbia colombiana Y a todo el mundo va bailando Esta cumbia colombiana Y a todo el mundo va bailando Esta cumbia colombiana ¡Ripo! ¡Pami! ¡Hay un cumbia de cebo! ¡Hay un caza blanca! ¡Y cinco! ¡Cinque! ¡Y otra vez! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju! ¡Jajajaja! ¡Baila chapada! ¡Vaya! ¡Oye compadre Alejandro! ¡Y vale! ¡Heya! Que se vea, que se vea Cerca del mar se escucha un grito De un héroe triste que ganda sus amores Y de sus razas cumple un rito Con esta cumbia de gaitas y tambores Y a todo el mundo va bailando La cumbia a todo mundo Y a todo el mundo va bailando La cumbia a todo mundo ¡Rico, homi! ¡Sabor! ¡Sabor!